Puntos para estar en Francia y le quedan dos partidos. La primera oportunidad en el minuto 13, Brian Laudrup, con un gran bombazo dentro del área para abrir el marcador. Nueve mitos más tarde aparece su hermano y mayor, Michael Laudrup. 2-0 Dinamarca. Croacia estaba tratando de abrir las oportunidades a su parte, pero no pudieron encontrarlo y va a ser Miklos Molnar, el hombre que ponía el 3-0 para Dinamarca. Ahora sí, Croacia con una oportunidad y con la estrella del Real Madrid, Tavo Schuker, metiendo el cabezazo para vencer al arquero y ponerse 3-1. Pero pagaba su osadía. No habría más goles, pero sí más oportunidades para el conjunto de Dinamarca. Después vendría una tarjeta de amonestación para Vera Franci y con eso no estará en el siguiente encuentro. Sería su segunda amarilla después y no estará en el siguiente encuentro.